Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Son las personas de más coraje las que disfrutan de más victorias, desafortunadamente son también los que sufren más derrotas, desafío es mantenerse altivo y desafiante ante la adversidad, y agradecido ante la victoria, no se tiene rivales a quien vencer, pues está convencido que para triunfar no se requiere derrotar a otro, su máxima victoria está en la conquista de sí mismo. La misión de hoy es enseñarte el asombroso potencial de la Kilo 141, con una configuración que convierte el arma en el fusil más destructor. Observa y presta atención Crack, y analiza estas situaciones complicadas conmigo. Enemigos buscan eliminarnos, se han posicionado como cualquier experto en combates lo haría. Mi camarada es bastante listo, decide usar de trinchera la casa, y yo busco con qué cubrirme, tampoco iba a dejar solo a mi compañero. Baja confirmada, se han posicionado bien, pero hubo algo de distracción, el cual era no saber a quién dispararle, si a mí o a mi camarada. Puedo ver que aquí hubo enfrentamiento entre diversos escuadrones, no deben estar lejos. Por aquí están. Es muy mala idea mostrarse así para atacar. Es como pedir a gritos que te maten. Puedo avanzar, pero te recomiendo no hacerlo si no traes ningún tipo de habilidad que sirva de cobertura. En este caso llevo conmigo el escudo. Hay otro equipo adelante. Mi camarada se encuentra en apuros. El humo no me permite ver a mis enemigos, pero tampoco tengo opción. Tengo que ayudar. Listo, baja confirmada. Uno del equipo se ha escapado. Dudo que logre ir tan lejos. Como podemos ver, la Kilo es bastante confiable. Tiene una cadencia muy aceptable, igual al de la M4. Pero la Kilo cuenta con más daño y eso lo hace más poderoso, ya que con un disparo a la cabeza quitas hasta 40 de vida a tu enemigo. Y en el fecho 34, es un arma al que no hay que subestimar. Sus balas son precisas, ya que con su retroceso vertical poco variable, facilita controlar el arma. Como has visto, aún sin una configuración el arma revienta como si tuviese una clase perfecta. Tengo que averiguar. ¿Qué tan letal puede llegar a ser con la configuración que tengo en la caja? Debo ser cauteloso y mantenerme alerta. No quiero terminar muerto antes de que pueda obtener mi arma. ¡Rayos! Ni siquiera sé dónde me dispararon. ¡Maldición! No voy a apresurar a mi compañero a levantarme hasta que esté seguro de que no haya peligro alguno. Los riesgos de ser derribado sin que sepas de dónde te disparan son sumamente altas. Como en esta ocasión, como iba a saber que me estaban apuntando. Corrí con muy mala suerte y terminé siendo el blanco perfecto. Son cosas que suceden en el campo de batalla, los cuales a veces son inevitables. Mataré a ese francotirador. No hay tiempo para colocarme placas cinéticas. En lo que tarde colocándola, podrían derribar a mi camarada. El tipo intentaba ganar tiempo para que sus otros compañeros lleguen. Aquí vienen. No desperdiciaré la oportunidad de matarlo. Me colocaré la placa después. Este era el francotirador. Crack, acá te dejo la configuración que uso en el arma. Puedes usarla si quieres. Le coloqué accesorios de precisión y estabilidad. Y eso te permitirá poder controlarla muy bien. Y también quiero darle las gracias a este crack por el arma. Gracias a él pude traer este video con la kilo mítica. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta. Para que estés seguro del tipo de configuración que vas a utilizar en tu arma. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!